Esta fue una de las intervenciones del portero Dani Cordero en la práctica de este miércoles del Municipal Pérez de Ledón. El guardameta vuelve al equipo que le abrió las puertas desde la Liga Menor. La verdad muy feliz, aquí crecí, soy del pueblo, desde pequeño estuve en las ligas menores, tuve la oportunidad de salir, ahora volví, se me abrieron las puertas, estoy muy agradecido con el club y muy lleno de ilusión de que en algún momento se me da una oportunidad, hay que trabajar fuerte, hay una buena competencia, hay un gran equipo de porteros haciendo un excelente trabajo y entonces aquí vengo a competir y a esperar que en algún momento se me pueda dar la oportunidad de poder jugar. Este guardameta de 23 años y metro 88 de estatura vive con emoción retornar a los guerreros del sur. Personalmente me llena mucha felicidad ya que fue el primer club que me formó, donde empecé por así decirlo a jugar, a empezar a tener partidos, a competir un poquito más profesional y demás y bueno para mí es felicidad, es alegría, poder estar también en casa con toda la gente, la familia y tomando esto con mucha responsabilidad. Sobre la pretemporada Cordero espera aprovecharla para luchar por un campo en la formación del técnico marín. Es la parte más bonita, uno cuando está con ansias esperando los días para volver, ya sabiendo que son dos, tres días que se vuelve y se va a empezar también esas ansias de saber cómo está el equipo, cómo está el grupo y saber que bueno, este grupo está muy unido y muy enfocado en lo que queremos. Dani Cordero llega proveniente del Municipal Garavito en la Liga de Ascenso.